¿Estamos? Buenas tardes. Hola a todos. Bienvenidos a El Concursillo. Sé que hemos tardado mucho, perdón, por los 20 minutos. Hay que preparar, hay fechas de cosas, de gente trabajando. Estáis en vuestra casa ahora tocando los cojones. Vuelve El Concursillo, en un sitio guapísimo, con una producción increíble y top pro. ¿Con quién vamos a hacer El Concursillo hoy? Muy buena Pedro Sánchez versus Goku. Los nombres de la peña del chat son increíbles, tío. Con nada más y nada menos. Y ahora sí que quiero un aplauso fuerte, fuerte. ¡Los colgaos! Un aplauso, por favor, porque esto es… Chavales, ¿cómo estáis? Buah, estamos bien. ¿Tenéis ganas? Buah, no veas. ¿Estáis nerviosos? Bueno, un poquito ahora. Es que ahora ha impactado. A ver, de izquierda a derecha. Presentaros para la gente que nos conozca. ¿Iquierda de allí? No, izquierda la mía, o sea, tú. Ah, vale, vale. Una breve introducción. Vale, pues mi nombre es… En la red de Elvana. En verdad, soy José, pero… Ya está, estoy aquí en El Concursillo. Gracias a ellos, Juan. Y ya está, vamos a bajarlo bien. Pues nada, yo… Igual que ellos, en la red me dije… Pero soy Antonio. Y nada, estamos aquí para echar un ratillo. Gracias a ellos. Y vamos a ver cómo se da todo esto. Muy bien, me alegro mucho, tío. ¿Y Churro, tú qué tal? Yo… ¿Cómo te llamas? Porque no te llamas Churro. Yo me llamo Juan Antonio. Mi nombre artístico es Churro. ¿No es artístico? Y pues, hombre, es un placer poder estar aquí, hombre. Bueno, bienvenido al Concursillo. Agarraos fuerte porque os vaya a cagar encima. Uy. Os vaya a cagar lo alto. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué futbolista dio la asistencia a Iniesta en la final del Mundial de 2010? A. Fernando Torres. B. Jesús Navas. C. Cés Fábregas. D. Xavi Alonso. Vale. A ver, soy español, ¿vale? Entonces yo creo que está… Como nos lo acertemos… Es muy penoso que la primera no… Desde luego, desde luego. Lo que más es en un título lo que es simbolizo para España. Vale. Entonces… Bueno, antes de esto, vamos a decirle entre los tres. Venga, vamos entre los otros a hablar. Entre los otros. Habla, habla. Aquí no hay problema. Exactamente. Ya, chavales, el tito se es, ¿no? Sí, maldita tú, ya que ahí hemos… Bueno, la va a decir nuestro comparado. Ya la tenemos, ya la tenemos. ¿La tenéis clara? La tenéis clara. Sí. ¿Quién la va a decir? ¿Anto? Sí. ¿Anto, suelta el facto? La sí, C. Fábregas. ¿Estás seguro? Segurísimo. Estoy cagado. Debo caer, que la hemos fallado. Chavales. Cárate. A tomar por culo. Fueces Fábregas. Es correcto. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Mira, y te puedo poner, por ejemplo, aquí una foto de Iniesta celebrando. Y mira, ¿te quieres que te ponga aquí una foto de Messi? Pues yo te la pongo, con la puta cara. Ahí está. Te pongo aquí esta también, de Cristiano, por ejemplo. Déjame poner más. ¿Sois más de Cristiano o de Messi? Bueno, del bicho. ¿Anto? Yo siempre tendré el dicho que Cristiano me gusta más, pero Messi es mejor. La pregunta ofende. El bicho. La duda ofende. El bicho los tres. No, el bicho, pero yo es a media más o menos. Mejor el bicho también. El bicho es mejor que Messi. Vale. Hablando de Cristiano Ronaldo. ¿En qué equipo de Italia jugó Cristiano? A, Inter de Milán. B, A, C, Milán. C, Juventus de Turín. D, Nápoles. Ya está, ahí no hay falta. Ya la tenemos. Es el único equipo que ha jugado de Italia, entonces. Sí, ya la tenemos. Sí, pues tenemos. La puedo decir yo. Dilo tú, si estás de ilusión. Esa que me hagas de ilusión, por ejemplo. ¿La quieres decir tú? Dilo tú. Sí, sí, me encantaría. La digo ya. Dila ya. La C, Juventus de Turín. ¿Por qué? Pues hombre, porque ha jugado allí. Hermano, se tocó los cojones cuando le coló al Atleti y empezó a decir. ¿Se tocó los cojones? Sí, sí, empezó. ¡Bing! Sultó un facto y le subió a los cojones. ¿Le subió? Sí. Cristiano se fue a la Juventus desde cuando se salió del Madrid en el año 2018 hasta hace uno o dos años. Hasta 2021. Gracias. Luego fichó por el United. Con que la C, Juventus de Turín. Marco la C. Sí. Juventus de Turín. Exactamente. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tercera pregunta. Muy a mi pesar, no tiene mucho que ver con fútbol. Tiene que ver con streamers. ¿Vale? Vamos a ello. Según chocas, ¿cuándo saldrá GTA VI? Usted es hebreo. A. En 2036. B. Nunca. C. En la caída de 2025. D. En el día de Galicia de 2026. Joder. Vale, chavales. Y no hoy están los cojones. No, hombre, no. A ver, es que hermano es la tercera. Pero hostia. A ver, vosotros pensáis en chocas. Yo qué sé de chocas. ¿Qué puede venir de chocas? Nunca. Hermano, chocas. Ahora que se ha quitado la culeta y eso está otra vieja. ¿No me has dado cuenta que está hablando a ojos? A ver, yo que viene de chocas. En el día de Galicia de 2026. Eso descartalo, ¿no? En la caída de 2025. Bueno, eso también puede venir de chocas. Hombre, por mí la descartaba a las cuatro, pero te has que elegir una. Mira, vamos a ir descartando, ¿vale? Yo digo que la de la descartemos. En el día de Galicia de 2026. Esa no te hay que descartar por huevo. No, 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 no. Esa no. A ver, me voy a meter en el cuerpo del chocas un momento. Métete. A ver, joder, chavales. ¿Qué te hacéis? Muy bien el acento de chocas ahí. Casi. Es que el Anto no sabe ni quién es el chocas. Es verdad, Anto. ¿Todo es quién es el chocas? En plan, sí lo sé, pero no lo sé porque no tengo redes sociales ni nada. Entonces no sé yo cuál será. Ah, bueno, esto es un dato importante. Anto, tú no tienes redes sociales de ningún tipo. No, yo no tengo nada. Tienes 17 años y no tienes. Erguaza y ya está, simplemente. Y ya está. ¿Y por qué? ¿Porque crees que es mejor? No me llama tanto la atención en las redes sociales, la verdad. Pero bueno, ya está. Es un pensamiento mío y ya está. Es completamente respetable e incluso admirable, te diría. O sea, estáis entre la B y la C. A ver. Tú has dicho al principio, te escuchas decir, que la C. Y no unas malas están ahí los modines. A ver, como dines tenéis. 86,5% del público dice que la C en la caída de 2025. Confiamos en ello. Ya está. Chavales, confianza plena en el chavo. Yo me imagino que de 86,5% habrá un chavales que de verdad quiera… Yo confiaría, ya está. Juan, márcala. La C en la caída de 2025. ¿Estáis nerviosos con esta? Demasiado. Estoy acojonado. Si la acertáis, ahora mismo aquí en directo, ¿Anto soltaría un facto? Sí. Anto, sí. Joder, vaya putada. Lo siento mucho, chavales. Es correcto. ¡Vamos! 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 Grande el chat. Suelta el facto. Chavales, el público que no está viendo hoy en día es el mejor del mundo. ¡Fasto! ¡Grande! Si viene una pregunta de fútbol, los colgaos. ¿Quién entra? ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? A, el francés. B, la china. C, el español. D, la americana. ¿Quién entra? Tú. ¿Qué es esto? Anto estaba sintiéndome con la cabeza. ¿Por qué? No tú sabes lo que es. ¿Qué es esto, tío? No tiene sentido. ¿Qué es esto? Pero Juan, qué... Ah, vale. Anto, puedes salir si quieres, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tú estás mareado? No. ¿No? ¿No sé? Yo no estoy agilando. ¿Quién entra? Se ha comentado que estaba mareado. ¿Anto, tú estás mareado? ¿Qué va? Ah, vale. ¿Quién lo ha dicho? Hay un vídeo muy famoso en internet de Pablo Motos que dice que entre... ¿Que entre quién? ¿No habéis visto ese vídeo? No. Claro, entonces es difícil. ¿Qué os suena bien? Que entre el francés. Que entre la china. La china toma por culo, hermano. Yo creo, ¿no? La china toma por culo, ¿en qué sentido? Que entre la china, hermano. Ya no entra, que no entra. No entra la china. No, que... Está feo que entre. Está feo que entre la china. Que entre el español. Ea, esa buena. La china o la americana. Yo confiaría en la china. ¿Cómo que perdón? ¿Por interrumpirle? ¿Perdón por qué? ¿Por interrumpirle? Pero yo creo que la rana... Al tiempo le... Un tistóme, algo de rana con ya... Y... Vale, entonces esta pregunta claramente carreada por Anto. Marco, entonces, la ve? Márcala, márcala. ¡Una rana! ¡Vamos! Efectivamente. ¡Esto recojones! Has dicho antes, Marga, fuera de cámara, que te recuerdan a tus nietos, ¿no? Te dan... Ternura. ¿Cómo son estas edades? ¿Complicado? A ver, a ver... Yo diría que un poquito, ¿eh? Una E. Anto, ¿a ti te quedaste bien a la cabeza? Hace 20 años, pues, perdió alguna. Estoy entre la B, la D y la C. La B y la C. Yo creo que puedes hacer la C, porque la B ya salió muchas veces. Ah, cuéntate, churro, hombre. ¿Y la C igualmente? Joder. Eh, pues, descarte la A, ¿no? No, cabrón, no, hombre. No es así. ¿Cómo ves? Ah, utilizamos el comodín de la llamada. Esperemos que el de la llamada no me falle. Eh... Ah, me están diciendo una cosa por aquí. ¿El qué? Álvaro me acaba de hablar por el programa para decirme que tengo que resetear esta pregunta porque la respuesta está mal. Yo, madre... Chavales. Oye, 200 para cada uno. ¿Y en qué lo voy a gastar? Por favor, que se pueda decir. En el GT a 6. En el GT a 6. Te va a sobrar dinero. Sí. Hostia, es verdad. Yo ya sé lo que... ¿En qué lo voy a gastar? ¿En qué te lo vas a gastar tú, churro? Yo le voy a comprar una playa a mi hermano, va. Pero, pare, eso no te da. ¡Qué bonito! Eso te da. Era para quedar bien, bro. ¡Olé, qué bonito! ¿A qué equipo le marcó Leo Messi su primer hat-trick? A, al Málaga. B, al FC Barcelona. ¿Qué onda, cojones? C, Real Betis. D, Real Madrid. Ya la tenemos. No, yo, yo, parado. Parado, cojones, parado. Mira. Yo voy a parado. La vida la puedes descartar. El Málaga es imposible porque cuando un Messi coló en esa temporada un hat-trick, el Málaga está en segundo. Espérate, ¿de qué temporada estamos hablando? 2006, 2005. 2006, 2005. Madre. El, al Betis, ya digo yo, que no, porque no me suena y Messi le coló un... A ver, recuerdo que le coló un hat-trick al Betis, que fue así de esto, pero fue en la 2018-19 o 2019-20. Y al Real Madrid, en el Bernabéu, con el 2-6 fue Antonio, no, con el 5-0. Le metió a Messi, que era foto. Nunca ha visto esta foto de Ronaldinho, cogiendo a Messi en el Bernabéu. Claro, cojones, verdad, Real Madrid. ¿Qué fue? El 0-5, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No, Ronaldinho no estaba en el 0-5, después en el año 2010. Fue el Real Madrid, que quedó el partido 3-3, coló los tres goles Messi y por parte del Madrid coló Barnister Roy y el otro, creo yo, que fue... ¿Quién fue? El Ramos, creo yo que fue... Ramos, Ramos, sí. La cuestión es que... Vicente Maroto, hermano, el hombre cojín. Qué increíble. La B. Real Madrid. O eso, contra el Real Madrid, quedaron eso, 3-3. Y el tercer gol es el más mítico de los tres porque se va de Ramos, lo tira al suelo, creo yo, y se la cruza al palo largo a Casillas. La ha empapado de información aquí a cada uno, ¿eh? De Real Madrid. De Real Madrid. Incluso en el tercer gol, habéis dicho que tiró a Ramos al suelo. Sí. Pero de un regate. ¿Qué pasó? Ojetora Ramos, yo soy Messi y se fue para allá con la pelota. Cuidado a la tele, loco. Y fue eco. Y tiró al palo largo. A Manodet. Ha quedado increíble. Y después Ramos le hizo así a Messi y pum, patadón. ¿Te acuerdas de esa patada? Resolvemos. Real Madrid, vamos con la pregunta número 9. ¿Qué selección ganó la Copa América dos veces seguidas en los años...? El 15 yo creo que fue a Colombia en la final. No lo sé. Ya de ahí no estoy muy seguro. Y tú, Ana. Hombre, Chile de calle, hermano. Viva Chile, pa. Y eso, Chile le ganó en 2016 a Argentina en los penaltis, que es, como él ha dicho, la mítica foto de Messi llorando, que es así como con las camisetas hechas para arriba. B, Luis Figo. C, Zinedine Zidane. D, Rivaldo. Vale, el único carro. Figo fue en el año 2000. Rivaldo no ha ganado ninguno, me parece a mí. No, en el 99. O en el 99. Y Zidane en el 98. Y Zidane lo ganó en el 98, que fue el año que Francia ganó el Mundial. Y ganó la Champions con la Juve. Vale. Zinedine Zidane ganó el Balón de Oro en 1998. ¡Es correcto! ¡Sí, que es justo! ¡Vamos! ¡Finedine Zidane! ¡Grande, Antu! Quítalo, por favor. No, 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 no. ¿Por qué quieres que lo quite? Porque no. No le gusta Messi, dije que es un robo. Según tú, Messi es un robo. No, eso lo has dicho. No, di lo que dices de Messi, venga. Yo he dicho que quite la foto, ya está. La calidad de imagen. Que anti-Messi. El churro. Me ría. Imposible, macho. ¿Cuáles son los dos equipos que han logrado ganar la Liga de Inglaterra sin perder un solo partido? No os puedo enseñar las opciones. El Mago, ¿lo queréis sí o no? Dale, pues venga, Mago. Soy yo, chiquito. El Mago que venció a dos de mor. Le voy a cambiar la pregunta por la gloria de mi madre. Ahí va, mira bien. Tres, dos, uno. Ahora me corro. Dijimos las gracias. Vaya truco más bueno. Juanillo, sigue tú con el concursillo. Que trabajas menos que Papá Noel en verano. Hasta luego, Lucas. Adiós, chiquito. Muchas gracias, como siempre. Chiquito, acá está. ¿En qué año el equipo chileno Colo-Colo fue campeón de la Copa Libertadores? ¿Qué equipo argentino, brasileño, chileno? Buenas, Juan. Espera, perdón. Ya, tiempo. Juan, dino la respuesta, por favor. Yo creo que en 2002 la ganó Poca. Y en 2008 me suena River. Pero ya no sé yo. Fue en el 91. Puedes buscarlo, ¿eh? Yo creo que fue en el año 91. 91, ha dicho. 91, ha dicho. La respuesta. 91, entonces, Juan. Sí, yo creo que sí. Habla más harto, pare. Sí, ha dicho que sí. Venga, muchas gracias. Te queremos. Venga, vaquero. Muchas gracias. Gracias a ti, churro. ¿Qué ha dicho? Gracias a ti, churro. Bueno, pues la llamaba, ha hablado. Al menos bajo mi punto de vista. Sí, sí. ¡Es correcto! ¡1991! ¿Cuál fue el último equipo en el que jugó Johan Cruyff antes de retirarse? A. Feyenoord. B. Ajax. C. Cosmos. Sé que jugó en el Barça y en el Ajax. Ya no tengo ni puta idea si jugó en el Comod o en el Feyenoord. Voy a opinar yo. A ver, tú que opinas. A ver, yo creo que nada más jugó en el Ajax y en el Barça. Barça, 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 Barça. Fárate, Feyeno, descártalo porque no ha jugado. ¿Tú crees? En el Comod, no lo sé. No se ha jugado, no. En el Ajax ha jugado, pero ya no sé si se retiró allí y en el Barcelona no se ha retirado. ¿Qué no qué va? No, 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 no. Seguro que en el Barça. Pero ¿no has visto la famosa foto del Barça que sale como así? Que eso es retirándose. No está bien. Tú qué opinas, tú qué opinas. Antonio, pues explícalo tú, que tú que eres de esto, un sabión, dos de eso. Yo es que esto hace 50 años de esto. Bueno, no importa. Sí, aquí también las preguntas para... ¿Qué comodines nos quedan? Tenéis disponibles comodines del chat para que la gente del chat os ayude o os trolee y la ruleta. ¿Quieres callar? Marco entonces la A, Feyenoord. Sí, os queremos, mi gente. He visto a todo el chat ponerse de acuerdo para echar a alguien, así de veces. También he visto a todo el chat ponerse de acuerdo para que alguien gane. He visto las dos cosas. No te puedo decir si lo que está pasando ahora es lo primero o lo segundo. Pero yo eso lo he visto aquí con mis propios ojos y con un porcentaje mayor que ese. Joder. Bueno, pues ya... Pues ah, dale la A. Lo siento, chavales, pero fue... ¡El Feyenoord! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Efectivamente! ¡Vamos! ¡Viene el chat! ¡Vamos! ¡Grande el chat! Sin más preámbulos. Pregunta 14. Penúltima pregunta del concursillo. ¿Cuál de esos? ¿Cómo se decinó? Irra. ¡Vaya mierda! Venga, pues ya dijimos las gracias. Ah, bueno, al menos... Bueno, pues entonces... ¿Tú estás seguro de que Boca Juniors tiene? ¡Chu! ¿Tú estás seguro de que? ¿Tú qué harías haber? Y yo, bueno, Churri, ¿cómo sabes que tiene estudiantes de La Plata una? No, eso me suena de... Bueno, a ver, no creo que Boca Juniors no tenga. Bueno, a ver, Boca Juniors que es lo que tiene, porque esto es una copa intercontinente. Esto es como lo que era antiguamente el Mundial del Club, ¿no? Respuesta correcta de San Lorenzo de Almagro. Ellos tienen que decir si están de acuerdo conmigo o no. ¿Estáis de acuerdo o no, Vana? Vana, tú eres el que ha dicho que era o el Vélez o San Lorenzo de Almagro. Y cuando se ha descartado Vélez has dicho, bueno, poner la D, pero ¿por qué? Porque Boca Juniors estoy seguro que tiene. Boca Juniors está seguro de que tiene una copa intercontinental. Sí, porque es un club muy grande, entonces yo creo que la tiene que tener. Y Estudiantes de La Plata, según el Churro, tiene una. También estoy fiando de su palabra. Antonio, ¿tú qué? Pues por descarte. Y Antonio, tú, ni puta idea, ¿no? Yo ya te digo, me jugo al barco con ellos y elijo la D también. Ha estado bien, pero la respuesta era... ¡San Lorenzo de Almagro! ¡Es correcto! No confías, pero me bajas el cajo. ¿Y tú qué? Yo hace tiempo que no veo fútbol, pero voy a este cajo. Venga, sí. Betty. Habéis ganado el concursillo. Un aplauso, por favor.